Esto, no lo sabía. El fotovolista que más frases legendarias dejó, George Best, gasté mucho dinero en mujeres, alcohol y coches. El resto lo malgasté. En 1969 dejé a las mujeres y la bebida. Fueron los peores 20 minutos de mi vida. Tenía una casa cerca del mar, pero para ir a la playa tenía que pasar por delante de un bar. Nunca me bañé. Un invitado debe marchar a tiempo y no abusar de su bienvenida. Incluso un amigo se vuelve molesto si se queda demasiado tiempo. No alaves el día hasta que haya llegado la tarde. No alaves a una mujer hasta su No alaves una espada hasta haberla probado. No alaves a una doncella hasta que se haya casado. No alaves el hielo hasta haberlo cruzado. No alaves la cerveza hasta haberla bebido. ¿Quién sabe cuántos enemigos tienes en torno a tu mesa? Lo mejor de la vida es la vida misma. La mejor carga que puede llevar un hombre es demasiado sentido común. La peor, demasiada bebida. Las migas son también pan. Un cobarde piensa que vivirá para siempre, si evita a sus enemigos. Pero ningún hombre escapa a la vejez. Incluso si sobrevive a las lanzas. Fuera de tu hogar no te alejes ni una pulgada de tus armas. Ni la pobreza obliga a nadie a robar, ni la riqueza lo evita. Un hombre de respeto debe ser reservado. Reflexivo y valiente en la batalla. Antes de entrar en un lugar, fíjate por dónde podés salir. Si comes cerezas con los poderosos, te arriesgas a que los huesos lluevan contra tu nariz. Hay amistades que pueden ser perjudiciales. El hombre honra al amigo con afecto. Responde a regalo con regalo. A risa responde con risa. Y al truco con trampa. No hay mejor equipaje para llevar encima que la cordura y una mente clara. En tierras lejanas es más útil que el oro mismo. Y saca al pobre de los apuros. Vive con ilusión mientras estés vivo. El ágil siempre sale adelante. Vi las llamas de una mansión, pero en la puerta yacía un muerto. La población se sentía atemorizada por los vikingos debido a su ferocidad y crueldad. Si conseguís encontrar un amigo leal y querés que te sea útil, abrile tu corazón, mandale regalos y viaja seguido a verlo. Quien siempre habla y nunca calla, dice muchas insensateces. Un hombre sin amigos es como un abedul desnudo. Sin hojas ni cortezas, solitario. En una colina pelada. El hombre sensato no presume de sabio. Anda contiento y contacto. Callado y cauto. Acude a la aldea evitando enredos. No le falla a su aliado más fiel. La cordura que le acompaña. Cuando pasés por una puerta ajena, mira a diestra y siniestra. La casa del que se burla termina incendiándose. Mejor pájaro libre que rey cautivo. Asegurate de que disfrutas cada momento. Y dejes un buen nombre detrás de ti. No hay nada mejor que estar vivo y contento. La ambición y la venganza siempre están hambrientas. La desgracia también visita a los ricos. Pero a los pobres lo hace dos veces. El hombre mísero y mal nacido hace bromas y se burla de todo. No se da cuenta de algo más obvio. Sus propios defectos. Sabio en verdad es el viajero que se mueve por el mundo. Él puede intuir el ánimo imperante por ser sensato y cuerdo. Cuesta trabajo visitar al mal amigo, aun cuando es de paso. Pero es grato visitar al buen amigo, aun cuando su casa está lejos. No conocía a nadie tan rico y noble que no le guste recibir regalos. Ni tan generoso que no quiera recibir nada a cambio. No es tan buena la cerveza como dicen. El que más bebe menos razona y pierde su propio juicio. Ante un acuerdo que cuídate con que una de las partes no quede con la espada y otra con la vaina. Muere la fortuna. Muere la familia. Uno mismo también muere. Pero hay algo que siempre quedará. La buena fama del difunto. Es sano el fuego para todos los seres. Al igual que los rayos del astro rey. Dichoso aquel que conserva la salud. Y sabe vivir sin vicios. Un hombre cojo aún puede montar a caballo. Un hombre sin brazos aún puede pastorear ovejas. Y un hombre sordo aún puede matar. Mejor es estar ciego que arder en la pira funeraria. Son los muertos quienes no pueden hacer nada. El hombre sensato huirá de la sala si un invitado insulta a otro. Purla y sorna suelen incordiar si hay hombres hostiles en la mesa. Todos los hombres deben mantener el buen humor hasta que el fin les llegue. Cerca del rey. Cerca del cadalso. La ambición y el poder están bien en su justa medida. No presumas cuando inicies tu camino. Presumí cuando regreses. Pregunta a la persona que tiene experiencia. No a la que tiene teoría. Si no querés que se sepa, no lo hagas. Antes de abrir una puerta ajena, vestite con una sonrisa. No hagas promesas que no podés cumplir. El silencio es una gran fuente de fortaleza. Distintas cerraduras se deben abrir con diferentes llaves. Cada problema que enfrentamos en la vida requiere un conjunto diferente de habilidades para superar en un contexto comercial o cuando se manejan relaciones. Es importante reconocer que un enfoque de una sola llave para todos no funcionará. Hay que ser flexible y enfrentar cada nuevo desafío con una nueva perspectiva y las herramientas adecuadas. Un caballo ciego siempre se asusta a sí mismo. La mayoría de nosotros tendremos, en un momento u otro, un estado de ansiedad o miedo al entrar en una situación mal informados. Sentirse sin preparación puede llevar fácilmente al pánico. Este proverbio nos recuerda que aprender cómo funcionan las cosas nos ayudará a mantener la calma y saber qué plan de acción tomar. Debes ingresar a la guarida del tigre para atrapar a sus cachorros. Esta es una alternativa a sin dolor no hay ganancias. El que no arriesga no gana. Cava el pozo antes de tener sed. El mensaje acá es muy simple. Planificar el futuro. Prepararte para cualquier eventualidad antes de que ocurra. Para evitar escenarios no deseados. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta proverbio. Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará el cometa. Hacer un plan a largo plazo, en vez de apresurarse, traerá beneficios por más tiempo. En la era digital, muchos esperamos gratificación instantánea. Pero hay que acordarse que lo bueno se hace esperar. Una conversación única con un sabio vale tanto como un mes estudiando libros. La experiencia personal es un recurso valioso que todos deberíamos aprovechar. De nosotros y de los demás. Las mujeres sostienen la mitad del cielo. Fue al presidente Mao a quien se le ocurrió esta rápida oda a la igualdad de las mujeres. Hoy los hombres y las mujeres son iguales, declaró también el líder comunista hace medio siglo. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. No posponer las cosas. Si deseas el éxito y crecimiento en el futuro, el mejor momento para actuar es ahora. Si te caes siete veces, levantate ocho. Si querés que algo se haga, encargáselo a una persona ocupada. El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. Es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre. Jamás se desvía uno tan lejos como cuando cree conocer el camino. Si sobreviviste a una tormenta, no te molestará la lluvia. Juzgar es una manera de esconder las propias debilidades. De las nubes más negras, cae el agua más limpia y pura. Las oportunidades no ocurren solas. Vos las creas. El agua hace flotar un barco y también puede hundirlo. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Aquel que no sabe sonreír no debe abrir una tienda. Quien sede el paso, ensancha el camino. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias. Video editado por el gran Nahuel González. Seguilo en sus redes sociales.